Si no hay trabajo no podés planificar un futuro. Creo que una de las grandes deudas que tiene el Estado es poder cambiar esta realidad que tenemos por medio de las leyes. A nivel nacional hay un proyecto de ley que lleva el nombre de Diana Zacayán que es una referente de la comunidad travesti trans. Ella fue el primer caso de sentencia por travestisidio en Argentina. La ley está pero todavía por alguna razón no sale ni se aplica en todos los ámbitos. Esta ordenanza de inclusión laboral trans se consiguió con el 1% del porcentaje. Es solamente para el ámbito municipal, como dice la ordenanza de inclusión laboral trans, para lo que son todas las áreas y direcciones que son parte del municipio y alguna que tenga relación de dependencia también con el municipio, alguna empresa privada. O sea, bregar o hacer el nexo para que esta inclusión pueda ser real. No se puede impunemente hablar o decir cosas como si no existiera en el país una ley de identidad de género. Hay cuestiones que son muy básicas que creo que a la sociedad riojana le urge incorporar. Porque hay toda una cuestión también muy fuerte que pasa por entender o creer que feminizar a alguien o tratarlo en femenino a alguien tiene que ver con humillarlo en el caso mío. ¿Sufriste discriminación por tu identidad en este ámbito? No, nunca sufrí discriminación ni ningún tipo de malos momentos o momentos incómodos en mi área de trabajo. Las discriminaciones siempre están. La verdad que no voy a decir que nunca me pasó nada porque sería algo, no sé, faltar a la verdad decir que nunca pasó. La verdad que no recuerdo casos puntuales. La verdad que por ahí sí, siempre hay alguien que se burla o que no sé, que algo tiene para decir y que por ahí lo escuchás y lo dejas pasar porque tampoco vinimos a este mundo para estar todo el tiempo tratando de hacer que otras personas que no aceptan que antes que nada somos personas nos vean como lo que somos, personas. Por suerte no me toco. No sufrí ningún tipo de discriminación ni de parte del alumnado ni de parte de los directivos. La discriminación es más bien por el lado del silencio, por el lado del no dar cabida, por el lado del ninguneo, por el no reconocer, por el invisibilizar, esta cuestión de que haga lo que quiera como si la vida de uno fuese un capricho estúpido y no la vida de uno. Pero yo tal cosa, como si las personas que discriminan tuviesen la potestad de ir sobre nosotros o sobre otra persona para determinar cómo vivir. Y en el otro caso de la peluquería. En la peluquería sí, ahí ya es un poco más engorroso, ahí sí se complica más que nada con mi jefe ni compañeras de trabajo no tengo problema. Pero por ahí sí hay clientela que es obtusa, que está viviendo en 1810 todavía, entonces como que te ven y se les hace un embolia cerebral. ¿Y por fuera de tu ámbito laboral? Sí, discriminación, sí. Sí, sí, este... Es la Rioja. Hay gente que está todo bien, que no se meta, no le importa, no le interesa. Y hay gente que todavía cree que tiene el derecho a opinar sobre tu estilo de vida, tu forma de ser, de vestir, de hablar, de todo. Hay veces que me da, no sé si un miedo se le dice, cada vez que voy a algún lado o me hacen alguna entrevista, por el tema de cómo lo tomen, o sea, a veces no sé si explicar realmente de inicio que soy trans, o solamente ir a buscar trabajo con unas personas como un cociente por el tema de que no me acepten. ¿Les cuesta denunciar, ya sea por miedo a no poder conseguir otro trabajo, o a no ser escuchadas o escuchados? El miedo siempre está presente, el miedo y la vergüenza, siempre. Y el miedo paraliza, el miedo inmoviliza, el miedo es una gran barrera. Por eso siempre estamos instando a que las personas pierdan el miedo y se atrevan a denunciar las situaciones de arbitrariedad y de irregularidad. Sí, existe ese primer obstáculo, pero a medida que las personas se van informando desde lo legal, entendiendo los derechos que los protegen, y que existe un organismo que tiene la finalidad justamente de poder dar cumplimiento a la ley, se va perdiendo ese miedo y hay un progresivo empoderamiento de la persona que denuncia. Dentro de todos estos años hemos sido llamadas o utilizadas para ciertos momentos específicos que después quedamos en el olvido y que por supuesto nuestras necesidades no pasan por un tiempo o de elecciones o de necesidades puntuales de quienes crean que trabajando para ellos en algún momento después quedamos completamente en el olvido. y eso es algo que duele, que generalmente aleja a las compañeras del activismo porque por supuesto se ven lamentablemente utilizadas por oportunismo o por otras razones y después eso que se promete no se cumple y después es lo que lleva a la desunión, a no creer o no tener esperanza de que juntos podemos llegar a cambiar nuestra situación no solamente actual sino también para quienes vienen. Para la gente somos raros, para la gente no somos capaces de hacer o estar al nivel de cualquier persona. Son pocas las personas que realmente conocen del tema y al conocer tan poco el tema son pocos los que pueden ayudarlas. no es algo tan abierto y tan común tenemos una sociedad todavía muy cerrada somos muy machistas y bueno. Bueno, esto tiene un debate muy profundo. Yo posiblemente la opinión que pueda dar como persona mayor quizás no sea la que del resto de la sociedad. Tengo un gran respeto por toda la diversidad cultural y la diversidad de género un gran respeto. Sí, me parece muy bien. Lo único que acá, por ejemplo, en La Rioja no está todavía implementado y creo que va a tardar un poco porque nosotros somos más reservados, o sea, más nos va a costar. Conocí a una chica trans que estuvo en situación de calle y ya falleció lamentablemente por toda esta falta de amor, supongo, falta de comprensión más que de amor. Amor tenía de parte de sus amigas y amigos, pero bueno, la sociedad la llevó a marginarla tanto que no tenía dónde vivir. Donde le prestaban un techo era por unos días. Me acuerdo que se prostituía. Recorría toda la Perón en las noches para hacerse unos pesos para poder comer o pagar la noche en la pensión. Pero lamentablemente para nuestra comunidad la prostitución ha sido más que un trabajo, un destino. Y yo no creo que nadie nace destinada a estar parada en una calle ejerciendo la prostitución. Una compañera que también tenía una secundaria que cuando se salió del clóset los padres la echaron. Pero bueno, por suerte tuvo una tía que la pudo auxiliar y vive ahora con ella. Y después conozco el caso de otra compañera en la transición primaria y secundaria que lamentablemente se suicidó. La verdad que no sé en tanto hombre trans sexual si no hubiese pasado lo mismo que le pasa a muchísimos chicos que terminan en una situación de aislamiento y de discriminación. No podés planificar qué te va a pasar mañana si no tenés un trabajo formal. Creo que una de las grandes deudas que tiene el Estado es poder sancionar o poder, no sé, hacer cambiar esta realidad que tenemos por medio de las leyes. El trabajo dignifica en todos los aspectos de la vida y creo que por ese lado es el que nosotras apuntamos y es lo que deseamos para nuestra comunidad. Plantear inclusión o plantear Q por la hora del trans es como autodiscriminarse porque eso es algo que lo dicen muchas personas trans incluso y yo creo que ahí es donde hay que tener bien en clara la cuestión de clase y del privilegio del lugar socioeconómico en el que uno se desenvuelve y que uno ocupa porque no es lo mismo no es lo mismo y mucho menos siendo trans. Yo creo que lo que nos hace falta para que la comunidad no solamente la comunidad travesti trans sino que también toda la comunidad de compañeras y compañeros trans y también nuestras compañeras lesbianas disidentes que no toda aquella persona que está fuera de la normativa hombre y mujer cis heterosexual en esta sociedad son por supuesto políticas de inclusión. Oportunidades laborales es algo que tiene que ver más bien con cada persona cada persona y la competencia que puede manejar me refiero a que cada cual con lo que sabe hacer y en lo que se estuvo formando y han logrado perfeccionarse estudiar superarse y en este sentido es muy amplio pero no hay que encastillar tampoco las posibilidades son múltiples y tienen que ver con el perfil ocupacional de cada persona. ¿Y qué les dirías a las compañeras o compañeros que están pasando por esta situación difícil o una situación de discriminación dentro de sus relaciones laborales o sociales? ¿Qué me buscan? Eso que si están pasando por algo así acá tienen un hombro una casa un poco de pan un poco de comida o un té un mate tienen donde dormir porque no están solos no tienen por qué sentirse solos porque hay gente que los quiere ver bien hay gente que no los va a abandonar ni les va a soltar la mano. Yo diría que que no bajen los brazos que luchen y que peleen por lo que quieran porque si uno tiene un sueño creo que no tendría que rendirse y ponerle ganas. Lo que le diría a cualquier compañera que está atravesando una situación difícil respecto a su trabajo o su situación de trabajo o cualquier otra situación es de que se acerquen por Casa Trans o que se contacten nosotros tenemos una página en Facebook yo soy la persona que administra la página recibe los mensajes y por supuesto que cuente con el acompañamiento de de nosotres porque si no somos nosotras quien hablamos por nosotras o por nosotros en el caso de los varones trans otras personas no van a saber hablar o no van a saber qué es lo que necesitamos como tiene que ser van a poder interpretar desde su desde su heteronormatividad y no sobre lo que es la transexualidad que es algo único y que solamente puede hablar quien tiene la vivencia personal la vivencia de la Gracias por ver el video.